No hay más peligro, ni más que tocar, que luchar de menos, sin más que contar. No hay más miedo, sincero, que no respirar, ni más vivir, ni tiempo, ni más que pensar. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más, ni menos de mi noche. No hay más imposible que perder, más más sueños que perder, hoy si me vio, me caigo por ti. No hay más ilusiones que tenerte, más libretas que quererte, no hay un poder sobrevivir. No hay más, no hay más, no hay más problema, ni ganas de andar, puede estar la más grande que lo debemos estar. No hay más, no hay más, no hay más. Y no vive un final No hay más imposibles que traerte No hay más sueños que recuerde No hay siempre que no se caiga por mí No hay más ilusiones que creerte Más directas que creerte No hay poder sobrevivir Si no estás, si no estás querida No hay más ilusiones que creerte No hay más ilusiones que creerte Los mal sueños que me dejen No deciden a Dios que caigan por ti Y es que no hay más ilusiones que me dejen Madre y menos que me dejen No hay un pobre, es pobre sin ti No hay más, no hay más No hay más, no hay más Ni tío, ni fe Ni final Ni final